La elaborada secuencia que clausura el episodio, un gusto en cuanto su narración cinematográfica se refiere, se ve deslucida por la nula sorpresa que provoca lo que ocurre. A MC el episodio, No Once Gone, 4 por 08, último del primer tramo de la cuarta temporada en Fear the Walking Dead, comienza con una revelación imprevisible, Madison Clark King Dickens, se topa con Altea, Maggie Grace, en algún momento anterior a que llegara al estadio de béisbol con sus hijos y los demás pero no justo tras la voladura de la presa que los dispersó un poco. Es decir, la joven ya la conocía antes de que encontrara a Alicia, Alicia de Vnam Carey, y Nick Clark, Frank Dillin, Luciana Galvez, Danny García, y Víctor Strand, Coleman Domingo, cuando se hubo juntado con John Dory, Garrett Dillount, y Morgan Jones, Lenny James e, What's Your Story, 4 por 01. Y ya tenía el antiguo vehículo de los SWAT. Alicia Clark suelta la bomba que intuíamos desde el comienzo de la temporada, la muerte de Madison, su madre el mismo vehículo que, tiempo después, sería rodeado por un montón de zombies al acceder al Diamond in the Grand Side of Where You Are Now, 4 por 07, para conseguir suministros médicos y salvar a John, tiroteado por Alicia en el cierre de Justin Case, 4 por 06. La matriarca de los Clark desea quedarse con el transporte, pero la habitual forma que Altea usa para sonsacar información a la gente con la que se tropieza en medio de este mundo post-apocalíptico, ofrecer alguna cosa. A cambio de su historia particular hasta ese momento, no funciona con la enérgica Madison, que la noquea y le roba sus grabaciones para ver si se ha encontrado con Nicky y Alicia en algún lugar. Pero no, por supuesto. En el presente, Morgan y Naomi, Jenna Elfman, entran en el estadio después de que Al agribille a los muertos vivientes que les cerraban el paso, y una explosión próxima anuncia la presencia de Luciana, Victor y Alicia allí, que proceden al asedio del vehículo blindado mientras Naomi y Morgan se la juegan con más zombies dentro del Diamond, y Alicia reduce a Altea y a Charlie. Alexa ni Sanson tras grabar esta última a un vídeo en el que Ion pide a Naomi que deje de huir de las personas, y al otro, que la ayude para que lo logre. Tiempo atrás, Altea alcanza a Madison y la empuja a contarle su historia, pero no sin soltar una anécdota sobre la suya, como derrotó a un violento caudillo solamente con la verdad que escondía. La escena más conmovedora del episodio se produce cuando Morgan Jones convence a Alicia de que todo podría ser distinto. Madison le dice que no había cumplido la promesa de proteger a sus hijos donde no debiesen comportarse con brutalidad. Eso iba a ser el estadio de básbol. Altea al reconquista el vehículo y Alicia se asombra al ver unos botes de comida que la primera guardaba y los reconoce de su madre, Al le explica que se los cambió por conocer su historia y corre a contemplar el vídeo. Seguidamente, se acerca a la entrada semiderruida en la que aguardan Naomi y Morgan y la apunta a ella con él interponiéndose, y es cuando Alicia suelta la bomba que intuíamos. Desde el comienzo de la temporada, acusa a Naomi de ser la culpable de la muerte de Madison, y de ahí tantísima ira contra los buitres y contra la enfermera. La escena conmovedora del episodio se produce entonces cuando Morgan convence a Alicia de que todo podría ser distinto si no dispara a Naomi, según su experiencia y su aprendizaje, y esta última corre a asistir a John. En el pasado, la matriarca de los Clark da por fin con sus hijos, su nuera y Strand en un motel, se habían separado tras proponerse hacer habitable un sitio cerca de la... Ciudad fronteriza del paso, después de lo que conducen un trecho indefinido y contemplan su futuro proyecto, el Diamond, en parte inspirado por Altea, que la ayudó sin estar obligada. Y en el presente, ya en el vehículo de los SWAT, Al le pide a Alicia que le explique lo que le ocurrió a Madison. Y lo hacen entre los tres supervivientes junto a una hoguera, el sacrificio de Madison pierde mucha de su efectividad dramática porque su ausencia y la ira de sus hijos nos indicaba desde varios episodios atrás lo que había pasado. El estado se sacrificó para que sus hijos pudiesen escapar pronto de la horda de zombies que vimos al final de The Grand Side of Where You Are Now, dirigiéndolos dentro del estadio, donde sufriría su horrible voracidad. Esta elaborada secuencia con la que termina, No Once Gone, un montaje paralelo entre las declaraciones de Luciana, Alicia y Strand, muy atribulados los tres amigos, y los sucesos espantosos que relatan y que se exhiben a... Cámara lenta y con encadenados pierde mucha de su efectividad porque la ausencia de la madre y la ira de sus hijos nos indicaba lo que había pasado suceder un buen número de episodios atrás. Y por otra parte, nos queda la duda ahora de si se habrán acabado los enriquecedores flashbacks de este ciclo. No hay más remedio que aguardar dos meses para saber si es así, César Noragueda fuente, hipertextual.